¿Qué es el acuerdo entre la Nación? Y por otro lado está el acuerdo a celebrar entre la provincia de Dengel y el consorcio formado por Chevron e IPF. Esa es otra cosa que está en todo dentro del marco del Recreto 929 de promoción que emitieron la señora Presidenta, apuntando a captar inversiones en las zonas concesionadas, por métodos convencionales o no convencionales, el tema de 1.000 millones de dólares en un plazo no menor de 5 años y con la libre disponibilidad únicamente del 20% de lo que se produce. Siempre reservándose en el Estado Nacional la posibilidad de disponer. Por lo tanto, esta es una inversión que en la zona genera expectativas muy grandes, trabajo, multiplicidad de fuentes de trabajo, crecimiento de actividad económica, infraestructura y sobre todo recaudación impositiva por la mayor riqueza. No se habla de una interna partidaria que usted conoce como todos dentro del Movimiento Popular Neuquino, hoy a la mañana un dirigente, Pereira, el dirigente petrolero, ha pedido que se haga un plebiscito en Neuquino. ¿Usted qué piensa? O sea, primero, en todo respeto, el dirigente de Pereira tendría que leer la Constitución y el sistema de la Constitución Nacional y Provincial. El convenio de Repsol y el de Chebrón se va a remitir a la legislatura de los colegios. ¿Usted piensa y reafirma que esto va a ayudar a Neuquén, a la Patagonia y al país? Tengo la menor duda que en el marco de la ley sobre el hidrocarburífero que apunta, entre otros objetivos, al autoabastecimiento. Esta es una medida trascendente, en torno iniciado con el recupero soberano del IPF por parte del Estado Nacional, el cual tuvo este directo que se ha ido informando. Senadora Parrini, ¿su visión sobre esto que en instante se va a anunciar? Sí, pero realmente es muy importante para toda la provincia de la gente. Por supuesto que estamos avanzando en obra para que toda la exploración de los microcarburos nos ofrecen a respostarnos a usar y podamos sanidad que realmente las inversiones vayan al beneficio de todo el pueblo de la gente. Así que, muy contento, necesitamos la dedicación y que va a significar una obra muy completa para cada una de las localidades. Esto va más allá del anuncio de un gobierno de un lugar particular.